Buenas tardes, bienvenido, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. El motivo es, igual, que tiene vehículos de posibilidad de extranjera, pero esta vez vamos a tener que arreglar las situaciones, que no se preocupa, 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 ya han dicho que no tengo morales, ahora como dicen que no tengo morales, se lo voy a pedir en buena forma, aunque le vamos a hacer una Traffic Comunicación, Miren, señor gobernador, si es de caballero, es de hombre, es un buen gobierno, que atractarse muchas veces de decisiones que se toman. Nosotros insistimos en este tema porque estamos convencidos realmente de que la ley nos asiste, la razón nos asiste, no son ni el gobierno ni la propiedad de la estancia correspondiente para que ellos puedan emitir un juicio y de comenzar vehículos. El día de ayer, en las calles, a Avenida de Cerenas. ¿A cuál es el libro que está en la estación? Por favor, dime los datos si me ayudas. El día de ayer estaba un socio, estacionado en la avenida de Cerenas, y llegaron los demás a comenzar por orden del fiscal, a este socio que se lo tendrían que llevar, ya que habían recibido orden del fiscal, para que comenzaran todos aquellos vehículos que estuvieran circulando extranjeros. Y el señor es Luis Raúl Cerenas. ¿Cuál es el apoyo en ese momento? A ver, con nosotros, ¿no lo vemos? Entonces, pido al pendiente, para darle nuestro apoyo, que es la finalidad de nuestra asociación. Muy bien, en base a eso, en base a que creemos en la lectura política, que está llegando tiempo, definitivamente ya vamos a acercar a los socios el día 24 de julio, lunes, a las 10 de la mañana, y que se ponga mucha tensión en el parque. ¿Vo estás fundador de Legarreta? Los fundadores Legarreta, en fin, una esponchadora. Vamos a pedir apoyo, vamos a hacer todos los medios para, inclusive, buscar publicidad, lo adelantamos desde ahorita, para que a partir de mañana esto empiece. Queremos citar a todos los profesores de la Universidad de Cerenas, que es el último llamado que hacen a PROMES. Tenemos que parar las intenciones del señor gobernador, que está atentando contra el patrimonio familiar, contra toda una economía, que son más de 50 mil vehículos en el estado de Chihuahua. Nosotros vamos a salir a las calles fuertemente, y sabemos hacer, en cuentas internacionales lo hemos dicho, hasta carreteras federales. Debemos quitar, lo rata, a algunos policías federales de aquí en la zona de Ciudad Juárez, a Chihuahua, Chihuahua capital, por la situación de que siguen con los 200, con los 200, con los 200, con los 200 dólares. Eso no es posible. Nos hemos comunicado ya con la Policía Federal Nacional de México para hacer una coordinación de 01800 para empezar a denunciar. Es mentira, es mentira, que un 2012 sea contrabando. Y el Ministerio Público aconseja que sí, pues está mal el Ministerio Público de algunas entidades del estado de Chihuahua, donde los incitan a que sí que son contrabando. Nosotros acabamos que lean bien la ley. A determinar la determinación y a finalización de este tema, vamos a salir a las calles y estamos conscientes y seguros que este 24 de julio a las 7 de la tarde en el parque Puerto de la Pareja, vamos a ir a un gran número de personas y familias del grupo de extranjera y decirles, no tengan miedo, no se acobaden, somos de Chihuahua y tenemos ese derecho. Ese mensaje para ustedes y nos vamos a ver muy pronto ya con fuertes acciones en las calles. Entonces el 24 de las 10 de la mañana. 10 de la, perdón, 10, no, 7 de la tarde. El 24 de julio, 7 de la tarde. Van a convocar gente para hacer, para de ir, tomar una decisión, para el día siguiente hacer una decisión. Por último, 24 de julio a las 7 de la tarde. Parque Huerta, Lega Reca. Muchas gracias.